Hola, muy bienvenidos a una nueva edición de Noticias 21. Antes de comenzar con el detalle de las informaciones, los invitamos a revisar los titulares de esta edición. Autoridades refuerzan medidas de seguridad del volcán Nevado de Chillán. Hoy y mañana estará de visita el Museo Histórico de Carabineros en el Paseo Arauco. Autoridades locales dan a conocer proyecto de portabilidad financiera. Y hoy revisamos el acontecer deportivo con el comentario de Jorge Antonio Landaeta. Ya revisados los titulares, vamos con el detalle de las informaciones. Y sin duda una noticia que ha marcado la pauta en estos últimos días han sido los constantes pulsos eructivos que ha tenido el volcán Nevado de Chillán. Es por esto que durante esta jornada las autoridades, a través del intendente regional y la encargada de la ONEMI, manifestaron que se reforzarán las medidas de seguridad frente a una posible erupción, aunque el Cerna Geomin aún mantiene la alerta naranja. Estamos aquí junto a Nemi para hacer algunos comentarios, alcance a entregar información sobre el estado del complejo volcánico Nevado de Chillán. Como todos sabemos, tenemos un proceso eructivo que se arrastra ya hace más de un año, un año y medio, que nos llevó a tener la alerta que tenemos hoy día. Pero sí en las últimas semanas, en los últimos meses y medio, se ha visto un aumento de la energía. Y ese aumento de la energía ha implicado que hemos visto efectivamente algunos fenómenos que se ha expulsado algo más de material, hay proyección de elementos balísticos o de rocas, digamos, a mayor distancia. Y es por eso que hay algunas recomendaciones por parte de Cerno Geomin que ya revisamos detalladamente. Y es por eso que el llamado es a las personas a respetar la montaña. La gente que está por el lado de Las Trancas, en la comuna de Pinto, es a no acercarse a más de 3 kilómetros del cráter activo y por el lado de San Fabián a 5 kilómetros. Hay una modificación del área de restricción y, por tanto, también estamos tomando algunas otras medidas que la directora Nemi va a comentar. Pero sobre todo, es llamar a tranquilidad y a estar informado. Estamos tomando todas las medidas, toda la preparación posible para entregar tranquilidad y una reacción rápida a la población en caso de ser requerido. Y, bueno, vivimos en Chile y, por tanto, hay que conocer y respetar la naturaleza. El llamado es a ser consciente, a respetar los perímetros de seguridad y respetar las instrucciones que ahí se dan. Se ha observado esta expulsión de material más allá de cómo lo habíamos visto en meses anteriores. Y es nuestra preocupación de que, si bien por el lado de Las Trancas mantenemos esta distancia mínima de seguridad de 3 kilómetros, hemos sido testigos de que no se está respetando. Y, por lo tanto, los principales reforzamientos de medidas que estamos pensando son precisamente una mayor difusión, un mayor control y medidas sobre los operadores turísticos que hacen, por ejemplo, ascensos a la montaña. También una capacitación más exhaustiva, más detallada a todos los operadores turísticos y sus trabajadores para que puedan transmitir bien la información a la comunidad y, por supuesto, también reforzar la información, la entrega de información a los turistas. Como lo decía el Intendente, hay que estar tranquilo. Toda la zona tiene un sinnúmero de lugares y atractivos que se pueden visitar tranquilamente. Pero hay que mantenerse informados y, sobre todo, hay que respetar las medidas de seguridad que las autoridades están entregando. Pero acercarse más allá de 3 kilómetros al cráter activo significa un riesgo para la vida. Bueno, la verdad es que estamos en una fase del complejo volcánico en que los escenarios se van entregando cada 24 horas. Hemos tenido meses en que el escenario no ha variado tanto. Por lo tanto, nosotros no podemos descartar eso, pero se va a informar oportunamente. No hay que tomar medidas, no hay que adelantarse a las medidas. Es lo mismo que digo, es un volcán que está activo y, por lo tanto, no podemos descartar que aumente, como no podemos descartar que esto siga en esta misma magnitud por meses, incluso años. Es un reforzamiento de las medidas porque hemos notado que no se está tomando conciencia del nivel de riesgo que existe. Porque, básicamente, como lo decíamos, las distancias mínimas de seguridad son las mismas. Pero vamos a reforzar mucho más con el mundo del turismo, precisamente lo que decía el Intendente, el respeto hacia la zona principalmente alta de la montaña. Y durante esta jornada, en el Paseo Arauco, estuvo el bus histórico de la entidad de carabineros de Chile. Durante esta jornada y durante la del día de mañana va a estar ubicado ahí para todos los que quieran asistir y conocer un poco más de esta institución. Al respecto, conversamos con el suboficial mayor, Hugo Cerda, también el museógrafo y un profesor de historia que nos contaron más antecedentes de la visita de este bus a nuestra ciudad. Es para informarle a la comunidad que, a contar hoy día, hoy día martes 13, a contar de las 10 de la mañana y hasta las 13 horas, va a estar acá en el Paseo Arauco de nuestra ciudad un bus del Museo Histórico de Carabineros, que trae a mostrarle a toda la comunidad los inicios de nuestra institución. Tenemos videos, tenemos unos videos bien didácticos y también reseña referente cómo se formó Carabineros desde su inicio. Es muy entretenido, muy didáctico, especialmente para los niños. Así que una invitación a todas las familias para que nos visiten aquí en el Paseo Arauco, vamos a estar, como les comenté anteriormente, hoy día, de las 10 hasta las 13 y en la tarde de 15 a 17 horas, hoy y mañana. Así que están todos invitados a esta actividad, la cual está siendo dirigida por la Oficina de Integración Comunitaria de la Segunda Comisaría. Eso sería para que toda la comunidad nos visite hoy y mañana. Nuestra misión acá es difundir, en cierta forma, un poco la idea de nuestro museo, como la historia a través de los años en que existe la policía en Chile, desde la llegada de los españoles adelante. Y nosotros traemos una muestra significativa de objetos que representan esos periodos. Y Mauricio les puede hablar un poquito más de lo que es el contenido histórico. Yo tengo que ver con la presentación, la exhibición de los objetos. Así que por eso mi actividad tiene que ver con la museografía. Así que invitamos a todas las personas que quieran conocer esta muestra y después cuando vayan a Santiago nos visiten en nuestro museo. Y la misión, la idea de este museo es una pequeña muestra de lo que tenemos nosotros en el Museo Histórico en Santiago. Hay objetos representativos que muestran un poco la evolución de la función policial en Chile. Tenemos unos videos, digamos, didácticos, ilustrativos que muestran un poco justamente esa historia que queremos montar, mostrar, perdón, y recalcar un poco el tema de los objetos para que, sobre todo los escolares, tengan acceso y conocer, digamos, elementos y objetos que han ocupado la función policial. Más que nada es eso, invitar a las personas de acá de la zona, de la comuna, a participar y a conocer, digamos, lo que esta pequeña muestra del Museo de Canarias de Chile. Y cambiamos radicalmente de tema porque durante esta jornada conversamos con el Ceremi de Economía y la Aremi de Hacienda, quien estuvo de visita en nuestra ciudad, esto para comentar el proyecto de portabilidad financiera. ¿Qué significa? ¿Cómo va a beneficiar a las personas a la hora de poder optar algún crédito? Lo vemos en la siguiente información. El proyecto de portabilidad financiera, firmado hace algunos días por nuestro presidente Piñera y en el cual fue acompañado el ministro de Hacienda y el ministro de Economía, lo que busca es mejorar las condiciones de aquellas personas que pudieron obtener un crédito hace algún tiempo atrás y requieren de renegociar esto. Hace pocos meses atrás el Banco Central bajó sus tasas de interés y por encadenamiento las instituciones financieras también hicieron una baja en la tasa de interés en los créditos, llegando a niveles históricos. Pero ¿qué es lo que pasa con las personas que pidieron crédito con fecha anterior a eso? ¿Cómo ellos pueden obtener las condiciones y los beneficios que obtiene la gente que en este momento están optando crédito? Es por eso que se lanza este programa de portabilidad financiera en la cual cada persona va a tener el poder de decidir con qué banco continuar su deuda crediticia y cuál es aquel que le ofrece las mejores garantías y las mejores condiciones para poder dar término a este endeudamiento. Lo que se busca acá es un proyecto de ley que ya fue probado como la portabilidad en América en el primer periodo del presidente Sebastián Piñera, en el año 2011, en el cual se da libertad a los usuarios de poder escoger. La competencia siempre es buena y es necesario darle dinamismo a esto para que ellos puedan ofrecer mejores condiciones como instituciones y así los usuarios poder obtener también las mejores condiciones en las cuales podemos seguir pagando nuestros créditos, seguir acudiendo a la banca privada y por sobre todas las cosas. Generar también mayor flexibilidad y como decía anteriormente mayor dinamismo para poder generar mayor liquidez en los hogares chilenos y así también darle paso a la reactivación económica. Le explicamos. Tal como pasó con la portabilidad en América en el año 2011 y que obviamente las compañías bajaron los costos, la idea es que con la portabilidad financiera esto ocurra lo mismo. Se van a empezar a bajar los costos, van a haber mayor competitividad y ¿cómo se obtiene esto? Esto se hizo en beneficio principalmente para las personas y para las MIPES. MIPES me refiero a micro y pequeñas empresas. Una vez que esta persona, cuando entre ya sea ley el proyecto, las personas que tengan un crédito, ya sea un crédito peticario, un crédito automotriz, cualquier producto asociado en cualquier institución financiera, consumo, línea de crédito, va a poder pedir a la entidad donde es cliente un certificado de liquidación. ¿Qué es este certificado de liquidación? Con este certificado de liquidación que lo va a pedir es un documento que se pide de manera online, o sea, ni siquiera la persona va a tener que ir físicamente al lugar, sino que se pide de manera online y ahí va a ir asociado los productos que ella tenga, que haya tenido con el banco o institución anterior. Con ese certificado de liquidación, que además va a salir todas las comisiones y todas las tasas, va a poder ir a otra institución financiera y a poder comparar para que vea las tasas y vea cuál es la que mejor le conviene. Si la nueva institución resulta que es más conveniente, la institución, el fondo podrá cambiar a la nueva institución con este certificado de liquidación. Eso es más o menos cómo funciona. Ahora, se espera más o menos que las tasas de refinanciamiento, sumen más o menos como, aumenten un 14, más o menos como a 3, lo que pasó en México cuando se hizo esta portabilidad financiera. Así que esperemos que una vez que ya a final de año sea esto ley y las personas en el fondo puedan optar a estos beneficios. Y otro importante tema, durante esta jornada conversamos también con el Ceremi de Vivienda, quien se refirió a la reunión que sostuvo con el Intendente de la Región. Esto para dar a conocer lo que se ha avanzado en el Plan Ñuble y sobre todo en iniciativas de vialidad para la región. Bueno, como todos los meses nos hemos reunido junto al Intendente a evaluar los estados de avance que tenemos en todas las iniciativas que tenemos dentro de nuestro Plan Ñuble. Nosotros, básicamente, como cartera de vivienda y urbanismo, tenemos iniciativas del ámbito de vialidad estructurante. Ustedes ya las conocen, son más de 8 vialidades, dentro de las cuales está Guambalí y con Alas Termas, que estamos pronto a iniciar las obras. Y también tenemos las viviendas tuteladas, que también ya están pronto a licitarse, y además la colocación de subsidios. Hemos revisado, como todos los meses, el Intendente nos ha solicitado una revisión permanente de toda esta iniciativa, debido a que, lógicamente, nuestro presidente Sebastián Piñera es quien nos ha instruido de poder tener lista toda esta iniciativa en los plazos que hemos convenido. Y, lógicamente, este análisis exhaustivo que tenemos junto a nuestro servicio, como es el Serviu y nosotros desde la Seremia también, es, lógicamente, ir apurando los plazos, ir viendo cualquier contingencia que pueda ir pasando, porque son horas de construcción que, finalmente, también todas tienen sus bemoles o problemas que podrían aparecer. Pero, afortunadamente, vamos bien encaminados. Como lo hemos dicho y como ha salido en los distintos medios también, Diagonalas Termas con Guambalí, deberían estar iniciándose ahora a fines de año y, básicamente, a principios del otro, con las expropiaciones. Las otras vialidades, algunas ya las tenemos en licitación, otras como Paul Harris, Las Rosas y Vicente Méndez están ya con SRS. Por lo tanto, eso apuramos ahí cerca de dos meses con SRS. Hemos andado muy bien también en la coordinación con Desarrollo Social. Así que esperamos también seguir adelantando procesos e iniciativas. Hemos incluido también, como última instancia, como último proyecto también, el Parque Ultraestación, debido a la gran importancia que tenemos y que está alojada en nuestra cartera. Así que ahí también vamos avanzando muy rápido. Esperamos ahora pronto, en septiembre, tener el primer RS de diseño y esperamos con eso poder licitar la obra de este parque tan anhelado para nuestra región. Los invitamos a una breve pausa comercial. No se separe de nuestra sintonía y ya continuamos con más informaciones.